Recuperamos una de nuestras colecciones con este top 5 de fichajes frustrados que, de haberse producido, habrían revolucionado la liga. Parte 7. Quinta posición para Iker Casillas al Deportivo de la Coruña. El Real Madrid ofreció la cesión del mostoleño al Endoiro para poder fichar a Manuel Pablo. Cuarto lugar para Julián Álvarez a la Almería. El campeón de Europa y del Mundo estuvo a puntito de formar dupla atacante con Darwin Núñez en las filas del equipo andaluz. Tercer puesto para José María Gutiérrez Guti al Atleti. Otro negocio de los blancos que querían utilizar la venta del de Torrejón a los colchoneros en una operación para fichar a Pablo Ibáñez. Medalla de plata para Sergio Agüero al Villarreal. El Kun estuvo a un paso del submarino amarillo pero apareció el Atleti. Y en el top 1, Random y Vintage. Anda que no habría molado una camiseta de Eric Cantona en el Zaragoza. ¿Quién crees que falta en este top? Nuevo capítulo de nuestra serie con este top 5 de fichajes frustrados que, de haberse producido, habrían cambiado la historia de la liga. Parte 8. Quinta posición para Samuel Eto'o al Deportivo de la Coruña. Ya había firmado un contrato con Lendoiro cuando pertenecía al Real Madrid. Pero el camerunés acabó negándose a jugar en Riazor. Cuarto lugar para Leo Messi a la Real Sociedad. Con vaquero de director deportivo, el conjunto Donostiarra estuvo a punto de conseguir la cesión en 2005 del joven astro argentino. Tercer puesto para Diego Armando Maradona al Celta de Vigo. Que todavía más joven que Leo, con 16 años, estuvo cerca de vestir la camiseta celeste. Medalla de plata para Carles Puyol al Racing de Santander. A un paso de marcharse al conjunto montañés, fue Luis Van Gaal quien convenció a Puyi de quedarse en el Barça. Y en el top 1, era la baza electoral de Laporta. Pero acabó llegando al Real Madrid y los culés ficharon a Ronaldinho. David Beckham al FC Barcelona. ¿Quién crees que falta en este top? Agosto es el mes en el que más se mueve el mercado. Así que vamos a recuperar esos top 5 de fichajes frustrados que, de haberse producido, habrían cambiado la historia de la liga. Parte 9. Quinta posición para Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. Habría sido Rocambolesco. Según Georgina, esta opción nunca estuvo en su mente. Cuarto lugar para Santi Cazorla al Real Madrid. Que hasta llegó a llamar a Iker Casillas para decirle que le vería al día siguiente en el Club Blanco. Tercer puesto para Leo Messi al Getafe. Traspaso que se habría producido de no ser por la negativa de Rijkaard. Al final, lo que se llevó el Geta del argentino fue aquel gol maradoniano. Miralla de plata para David Villa al Real Betis Balompié. Pero Lopera consideró que su precio era demasiado alto y el Guaje acabó volando de Gijón a Zaragoza. Y en el top 1, aunque TV3 siga asegurando que todavía es posible, creo que ya podemos ir añadiendo lo de Nico Williams al FC Barcelona. ¿Quién crees que falta en este top?